¡Buenos días, amigas! ¡Qué placer estar una mañana más con todas ustedes! Bendiciones para todas, porque esta mañana las misericordias de Dios son nuevas, para que las disfrutemos todos los días. Hoy voy a trabajar en bastidor y vamos a utilizar las pátinas. ¿Se acuerdan de las pátinas? Son pátinas en cera. Y vamos a dar un bonito acabado a nuestros proyectos con este producto que traemos el día de hoy. Yo traigo un paso adelantado por factor tiempo, ¿verdad? Entonces yo ya hice acá con lo que es el stencil con pasta moldeable una parte de mi proyecto, ¿verdad? Y le voy a aplicar lo que es la pátina sobre toda la superficie que traigo. Esto es un paso muy sencillo, ¿verdad? Ya lo hemos hecho varias veces, pero este es un proyecto que nos han pedido y queremos traérselos para que ustedes puedan sacar provecho de esos productos que hemos ido comprando y a veces se nos queda por ahí, ¿ok? Esto vamos a ir suavemente a todo el proyecto. Lo vamos a hacer así. Y yo aquí este paso lo traigo adelantadito para aprovechar el máximo del tiempo. Ok, acá lo que vamos a hacer es transferir el diseño que yo quiero. En este caso sigo con las mariposas, ¿verdad? Porque nos dan un bonito color y un bonito acabado en nuestros proyectos. Aquí voy a aplicar un poquito que faltó para que quede todo bien bonito, bien parejito. Ok, emplomo gruesito. Y recuerden lo importante que es la parte de la emplomada, que es todas las peguitas tienen que ir lisas y que empaten para que no se nos pase la pintura de un lado al otro. En este caso vamos a ir aplicando pintura vitral, barniz. Vamos a ver, vamos a aplicar con este. Ah, bueno, aquí tengo mi palito de altura que es mucho mejor, vea. Voy a usar naranja y en este caso, como vemos en el proyecto, utilizamos varios tipos de colores, pero los vamos a ir mezclando para dar un bonito acabado a nuestro diseño. Esto es sencillo, pero nos va a ayudar mucho en lo que es hacer proyectos bonitos para la casa o para regalar. Inclusive tengo señoras que han venido a aprender esta técnica y han logrado vender y ganarse un dinerito extra. Acá voy a hacer mezcla de color para que ustedes vean, para que la pintura no quede o el proyecto no nos quede tan plano, ¿ok? Aquí aplicamos los dos colores y vamos a ir mezclando. Jalamos, recuerden que la pintura vitral es de hacer un charquito para que nos dé ese aspecto de vidrio. Este brillo bonito que trae la pintura de una vez, no tenemos que aplicar absolutamente nada. Ok, aquí lo que hacemos es ir mezclando las dos pinturas para dar un bonito acabado. En este caso, yo voy a aplicar un tercer color de abajo hacia arriba para dar una sombra a nuestro diseño, ¿ok? Ven, ven qué bonita. Las mariposas siempre tienen varios colores integrados y eso es lo que tratamos de ir haciendo con cada uno de los espacios que acá tenemos. Repetimos la misma, el mismo paso, solo que a la inversa, ¿verdad? Aplicamos el color claro para ir dándole movimiento a nuestro proyecto. Todo eso lo puede encontrar en nuestra página Diseña y Crea con Pintura Vitral y más, donde aprende a hacer falsos acabados y donde nuestro protagonista, perdón, es la pintura vitral. Ok, ahora sí, hacemos lo contrario para ir dándole un matiz a nuestra mariposa bien bonito. Ok, vamos a ir dando aquí color y arriba vamos a soltar un poquito de color más oscuro, ¿ok? Así vamos a ir dándole todo el espacio de la mariposa para que ustedes tengan algo bonito. En este caso, voy a usar este mismo color en lo que es el cuerpo de la mariposa. Recuerde mi número de teléfono 8862-9085 donde nos pueden llamar, mandar un mensaje y nosotros con mucho gusto, ya sea que le podamos devolver la llamada, contestar los mensajes. Si usted gusta formar un grupo en su comunidad, nos puede llamar para que nosotros coordinemos y podemos llegar hasta donde ustedes se encuentren. Vamos a hacer una gira por Turrialba, Cartago. Así que si usted es de esa parte del país, nos pueden llamar para formar un grupo y aprender todas estas bellas técnicas que le traemos aquí en su programa Mujeres del 2000. Es un placer para nosotros poder contar con su fina asistencia en nuestras clases y, por supuesto, darle todos los conocimientos para que usted pueda formar su propio negocio. Además, quiero saludar a estas señoras de Pérez Celedón que han estado llamándonos. Si forman un grupito, por supuesto que vamos hasta allá para que ustedes también aprendan las cosas lindas que tenemos acá en su programa Mujeres del 2000. Para mí ha sido un placer que la bendición del Señor lleguen hasta su casa y recuerde, Mujer, que todos los trabajos que usted realice, el Señor bendice lo que sus manos hacen. Bendiciones y nos vemos en el próximo programa.